Pues no, está muy impresionado, muy impresionado a Jorge Flores en el show stab, le encanta su habilidad junto con el Chispo Gastelum que es el mejor segunda base quizás en todo lo que he visto yo en mis treinta y tantos años aquí en México. Es una tremenda llave que está formando, está muy emocionado con él, por supuesto Sebastián Elizalde viene de la organización de Cincinnati, entonces es uno de sus peloteros, él tiene un trabajo especial que les encargaron para trabajar con Sebastián. Entonces el talento de José Cardona en el Centerfield, su velocidad, su brazo también muy impresionante. Alejandro Flores atrás del plato, el joven tuvo una tremenda pretemporada, ese muchacho un catch fuerte, alto, pertenece a los bravos de Atlanta, pero ya dio este don y ya está listo. Entonces Delano está muy contento con el equipo, tanto la experiencia que viene siendo Luis Alfonso, Alfredo, Edgar y todos los demás que están aquí en el club. Él se ve una buena mezcla entre la juventud y ha oído muy buenas cosas de Roberto Ramos, están desesperados para verlo. Roberto reportó con nosotros en Tucson, nos visitó, entonces es una muy bonita mezcla de gente que hemos formado y tenemos mucha esperanza que todo se haga bien.